Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Ultimatum MX? Vamos a empezar con el espacio de la entrevista correspondiente este viernes. Nos honra mucho por su presencia aquí. La contadora pública Adriana Gallegos Marina, candidata a la presidencia municipal de San Fernando por Morena. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, aquí. Muchas gracias por recibirme en este programa tan lleno de personas que ven a diario, ¿verdad? Yo sé que es un periódico y a la vez es un al aire, ¿verdad? Sí, así es. Bienvenida, candidata. Gracias. Oiga, ¿cómo va ya San Fernando? ¿Cómo va la campaña? Ya falta pocos días, ¿verdad? Cuéntenos. Pues nosotros creo que ya vamos en cuenta regresiva a nivel nacional y estatal, ¿verdad? Creo que y el municipio también y considero que vamos muy bien. La aceptación de nuestro liderazgo y a la vez de nuestros proyectos ha sido muy importante para entrar en los corazones de todos los ciudadanos de San Fernando. Usted siempre ha sido una política activista muy conocida en San Fernando, ha participado, la gente le ha respondido, pero ahora va por el partido Morena. Muchos dicen en San Fernando que usted va a ganar. ¿Qué nos puede decir? Y bueno, y díganos con cuánto va a ganar, porque creo que en Chiapas el reto es sacar muchísimos votos a favor de doña Claudia Echembo y del futuro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, porque las encuestas lo ponen en primer lugar. Pues independientemente del proyecto personal, tenemos un proyecto nacional y estatal, ¿verdad? Con la doctora Claudia y el doctor Eduardo y estamos unidos con ellos para sacar ese reto, ¿verdad? Que ellos prometieron de sacar votos para Morena y yo les hablo en el sentido personal y estoy trabajando muy duro con nuestra gente. Espero que estén abriendo corazones y corazones y corazones de cada habitante de San Fernando para poder coincidir con este proyecto que primeramente Dios es lo que más le conviene a nuestro municipio en este momento, ¿verdad? Porque viene una nueva era, ¿verdad? A nivel nacional, estatal. Viene muy fuerte lo que es el humanismo, que coincido con esa doctrina y estoy muy feliz de pertenecer a este gran equipo. En San Fernando nunca ha gobernado una presidenta municipal mujer, ¿verdad? ¿La primera vez? No, ya hemos tenido dos personas. En paz descanse la señora Carmen Palacios, que fue un ícono de nuestro municipio. Y la profesora Carmen Castillejo Castellanos. Pero usted va a ser la tercera. Primeramente Dios, voy a ser la tercera presidenta. Estamos muy cerca de San Fernando, aquí los tuxtlecos, pero aquí les conocemos cuáles son los principales problemas de San Fernando. A su juicio, ¿cuáles son los problemas que deben atenderse al inicio del próximo trienso? Pues nuestros problemas más grandes de San Fernando es la inconsistencia que hay entre la cercanía y el grado de marginación que tenemos, ¿verdad? Porque nuestro centro de salud ya quedó rodeado de muchos habitantes. Nuestro centro de salud ya no se da abasto a todas las necesidades de nuestro pueblo, sin medicinas, el apoyo de los médicos. Pero considero que es por lo pequeño que es en relación a toda la población que se tiene que atender, ¿verdad? El otro problema muy grande es educación, ¿verdad? Contamos con solo una preparatoria técnica y tenemos un 9% de toda la población de los jóvenes que termina su preparatoria. 2% termina la universidad y 1% muy pequeño que trabaja, ¿verdad?, en lo que estudia. Entonces eso es algo que es una alarma, es un poco rojo, en que en este proyecto, ¿verdad?, que vamos a trabajar en ejes principales, vamos a proyectarnos sobre esos dos problemas muy grandes que hay. Creció mucho San Fernando, tiene un buen clima, he visto casas muy bonitas, se desarrolló San Fernando. Yo recuerdo que hace años íbamos a Chicoacén y se miraba a penitas algunas cositas y casitas, perdón, y se miraba a siembra el maíz, ¿no? Pero ahorita San Fernando es un municipio muy grande y, por supuesto, crecen sus problemas, crecen sus retos. Sin duda, las encuestas así la ponen en primer lugar y además hay un liderazgo. Usted ha participado ya en política, ha sido una gran gestora, la gente lo reconoce. Digo, a pesar que San Fernando pareciera que no impactara en la política, en Tuzla se sabe de usted. ¿Cómo se compromete? Mujer trabajadora, mamá, política, ¿qué les dice a los ciudadanos de su municipio? Porque sé que va puerta por puerta. Pues yo, en primer lugar, soy una mujer sensible, ¿verdad? Aparte de ser una mujer política, me lleva a la política, a la sensibilidad y es a llevar la mano amiga de los ciudadanos. Yo estoy dispuesta a volver a unir ese tejido social para que se vuelva a comprometer las autoridades con su ciudadanía, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, la comunicación que hay entre ambos para sacar adelante al municipio. Y a mí en lo particular me gusta mucho esta doctrina y estoy muy contenta porque es la que siempre debe de, nunca se debe de perder de una autoridad municipal la comunicación, ¿verdad? Las necesidades son las que se deben de ver primeramente de un lugar, de un barrio, de una colonia, de una ribera, de todo lo que representa nuestro municipio es lo que debemos de ver, debemos de que ellos sientan que les importamos a las autoridades y que estamos trabajando para el beneficio de ellos, para su seguridad, para que salgan adelante y que todo lo que ellos sueñan nos agarremos de la mano y vayamos poco a poco, ¿verdad? Refrendando ese compromiso. En lo particular como mujer política yo me comprometo a trabajar incansablemente porque sé que este trabajo que he desarrollado lo que es la administración pública durante 32 años representa no un horario, representa 24-7 y lo más importante de este servicio es la gestión, ¿verdad? Ya el que uno se mida como servidor público se mide uno en el monto de gestiones que uno hace para un municipio y independientemente de administrar lo que nos llega en cada municipio y todos los fondos federales y estatales que nos envían y los ingresos propios de cada municipio, lo más importante es la gestión porque la gestión es la que hace crecer a un municipio en cuanto a la economía, en cuanto a llevar otros aires, aires de que son de tiendas, llevar a San Fernando como un ícono de empoderamiento, ¿verdad? Que sea la puerta de todo lo que estamos hablando de Usumacinta, Chicoacén, ¿verdad? Porque creo que también ellos tienen que bajar hasta la ciudad de Tuzla Gutiérrez para ejercer todas sus acciones, ¿verdad? Entonces considero que ese es mi plan de trabajo, mi plan de trabajo son 10 ejes principales en que vamos a ir demostrando a la ciudadanía que cuando uno quiere hacer las cosas, cuando está el corazón vibrando de esa necesidad que tienen las personas y que nos hacen llegar todo eso, sí se puede hacer, ¿verdad? Eso es lo que vengo a demostrar. ¿Recuerda los 10 ejes? ¿Los puede mencionar? Sí, 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 los puedo mencionar, los 10 ejes. Acá los tengo. En primer lugar es la salud, en segundo la educación, la economía, cultura, campo, lo que es seguridad, lo que es obra pública, turismo, deportes. Y no mi último por ser el último, sino que es lo que representa mi vestidura, es mujer, ¿verdad? En mujer, ¿qué tenemos? Tener a ser la casa de la mujer. La casa de la mujer es muy importante para que ella se sienta empoderada, donde hayan apoyos psicológicos, legales, donde hayan artes, donde hayan labores que ellos puedan hacer, donde hayan oficios, que ellos, donde puedan gestionar un proyecto, como también que venga todo lo que es la parte de salud para ellas, ¿verdad? No que sea más importante la mujer que los caballeros, pero creo que es el tiempo, ¿verdad? De empoderarse, de que estén bien y que estemos todos bien. Oiga, ¿de qué está compuesto San Fernando? ¿Ejidos, comunidades? ¿Cuántos tienen? Ahorita nosotros prácticamente tenemos, estamos con cuatro ejidos, ¿verdad? Lo que son las, también tenemos comunidades muy grandes, que es Gabriel Esquinca, Benito Juárez, Cárdenas, y tenemos muchos, lo que son muchas riberas, ¿verdad? Entonces, más, se componen en casi 50 mil habitantes, y eso es donde nos, nos tenemos la diversidad para dividir todo lo que son los fondos y las necesidades que tenemos que, que hacer para San Fernando. Se habla que usted va a ganar, va por el partido de Morena, ¿con cuánto puede ganar la presidencia municipal de San Fernando? Bueno, el anterior, ya ve que todo es por, en relación a números anteriores, con 8 mil, 8 mil 400 votos. Se puede ganar, pero va por más. Vamos por más, aunque ahorita somos más 10 candidatos, incluyendo a su servidora. Ah, van separados. Vamos separados, este, entonces yo creo que vamos a ir, este, suprimiendo algunos, algunos votos tal vez, y ganar con menos, ¿verdad? Porque se hace la división entre todos. Muy bien, ¿algún mensaje para las mamás en su día? Ay, pues, en, principalmente para, para todas las mamás, y en especial, yo creo que a mi madre, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que ella es, este, una figura para mí, un gran ejemplo, un gran icono de, de poderío, de esfuerzo, de liderazgo, y creo que de ella vienen esos valores que su servidora tiene, ¿verdad? Porque yo, en lo particular, soy una servidora pública, pero incluyo valores, ¿verdad? Que es la honestidad, y sobre todo, lealtad, cumplimiento, y todo lo que representa, ¿verdad? Y ser una persona, este, óptima para, para, para la sociedad, ¿verdad? Y, y, y a mi madre, un gran, que gracias a Dios la tengo con vida, un gran saludo y con mucho amor para ella. Y a todas las madres que, que me están viendo, y de San Fernando, sobre todo, pues, un gran abrazo para ellas. Y considero que ahorita viene un gran momento para nosotras, un gran momento de empoderamiento, un gran momento de amor, y que se abran todos los corazones, como se ha visto en toda esta campaña, ¿verdad? De abrir tu corazón, abrir tu entendimiento, y no solo para otras circunstancias, sino que abramos nuestros corazones para nuestras familias, para nuestros hijos, porque ahí está el, el verdadero núcleo de lo que es la sociedad. Y yo creo que, a ellas, que todas las estén muy apapachadas el día de hoy, y no solo hoy, ¿verdad? Sino que siempre, y reciban de mí un gran abrazo con muchísimo cariño. Bueno, candidata, ya creo que se trabaja en un sistema metropolitano, aquí en el centro de Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez, precisamente porque hay varios municipios que ya casi son conurbados con Tuxtla, y uno de ellos es San Fernando, de donde usted es candidata, y el candidato a gobernador, Eduardo Ramírez, ha hecho, entre sus principales propuestas, que va a crear más, o va a tratar de crear más zonas metropolitanas, para proyectar el desarrollo regional, en donde haya más concentración de población. En este caso, ¿qué opina de eso? ¿Hay que seguir impulsando eso aquí en Tuxtla Gutiérrez? ¿Cómo ha funcionado hasta ahorita? Pues, considero que es excelente, porque San Fernando está incluido en la zona metropolitana, y en eso estamos en el primer paso para el crecimiento económico, y estoy muy contenta y considero que así deben de hacerse esas expansiones, ¿verdad?, entre los municipios, para que no solo a la capital, ¿verdad?, del Estado, lo presionemos y que solo ahí está el desarrollo, sino que estén divididos, lo que tengo entendido en sus ejes, que son tres zonas metropolitanas en el Estado de Chiapas, y entre ellos, afortunadamente, está San Fernando. ¿Qué le gustaría ahí, no sé, agrandar la carretera, ha visto que hay muchos accidentes porque está un poco angosta, no sé, los rellenos sanitarios, se ha hablado que los podrían compartir, el transporte, ¿qué más le gustaría de eso? Yo creo que esto es como los hijos, ¿verdad?, que se van creciendo y la ropa se les va quedando pequeña, ¿no?, y yo creo que eso está pasando. En nosotros, nuestra carretera, donde se transita, la única, ¿verdad?, que lleva, está quedando pequeña, angosta, había que ampliar y ver otras vialidades, que haya una distribución de tránsito más rápida y segura, porque ya ve que los accidentes, nuestra encañada tiene un declive bastante fuerte y pues las combis, todo el sector urbano baja, pero muy lleno, ¿verdad?, en las primeras horas del día y creo que a eso se debe en muchos accidentes, con prisas, rebasan y creo que es muy eficaz que se haga la ampliación de nuestra encañada. Sí, porque de eso se trata, ¿no?, creo que buscar recursos, mayores recursos para que se hagan de manera conjunta ese tipo de obras y acciones. Son acciones estatales, ¿verdad?, porque estamos hablando de carreteras que unen a un municipio y otro y yo creo que ahí está, ahí está una de las gestiones que podemos llevar a cabo. Como áreas metropolitanas. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿algo que quiera agregar? Ah, pues yo agrego el agradecimiento a la atención a su servidora, a mi persona y también agradezco que por este medio yo pueda entrar en los corazones de todas las personas que me están viendo por este medio en San Fernando. Yo considero que esta lucha para una mujer no es fácil, ¿verdad?, pero creo que con actitud y con buen rumbo podemos lograrlo. Estoy preparada, eso me llena de mucha valentía, mi preparación. Yo soy una persona que estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi caminar y creo que ese agradecimiento, cada abrazo, cada sonrisa que ellos me dan, esa mirada de necesidad, de esperanza, yo creo que eso me llena de mucha fuerza para seguir caminando y seguir caminando sobre este proyecto que es estatal, federal y que vamos a ser un gran equipo, un gran equipo para bien de la ciudadanía, para bien de todas las personas a nivel nacional. No dudemos en que esto es lo mejor para todos y en nuestro pueblo pues tenemos que hacer un gran, cambiar de rumbo, ¿no? Nuestro pueblo creo que necesita urgentemente ese cambio. Estamos en una marginación, ¿verdad?, su servidor ha caminado casa a casa. Tengo las evidencias, ¿verdad?, de lo que es realmente el formato y la vestimenta de nuestro pueblo. Lo tengo y por eso yo que vamos con todo por Morena en San Fernando. Muy bien, pues éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Contadora pública Adriana Gallegos Marina, candidata a la presidencia municipal de San Fernando por Morena. Muy amable, buenas tardes, felicidades. Y se acuerdan que es 6 de 6. A la audiencia también, gracias, buenas tardes. Gracias.